Mucha gente habla de las variantes. Obviamente en este momento que estamos viviendo un repunte de casos por la variante Delta, pocas personas saben cómo esas variantes se crean. Y el otro día la productora ejecutiva y amiga de Despierta América, Luis María Doria, la jefa, me dice, Juan, ¿cómo se crean las variantes? Yo creo que hay muchas personas que no saben eso. Y en mi mente dije, bueno, vamos a tratar de hacer un video. Es un tema un poco complicado, pero bueno, yo me dedico a simplificarle las cosas y tratar de explicárselas lo mejor que pueda. Así que aquí va mi intento. El virus no es otra cosa que una partícula con un contenido genético. Al igual que ustedes tienen un contenido genético, yo tengo un contenido genético. El virus también tiene un contenido genético que define sus características. Define cuán contagioso es, cuán peligroso es. Ese contenido genético realmente es quien define las características de ese virus. Igual que nuestro contenido genético define cuán altos somos, de qué color tenemos los ojos, la nariz, todo lo que corresponde a nuestro físico y muchas veces hasta nuestra forma de ser. Cuando ese virus entra en el cuerpo de nosotros, en el cuerpo de un ser humano, entra en una célula. Y entra en una célula con el propósito de replicarse. Dentro de nuestras células el virus puede replicarse, puede multiplicarse. En vez de un virus, crea dos o crea tres. Y en esa replicación, ese contenido genético se tiene que replicar, se tiene que duplicar para crear otro virus. Y dentro de nuestras células, ese virus puede hacer eso. Nosotros somos como la fábrica. ¿Qué sucede? En ese proceso del virus replicarse, de ese material genético replicarse, se cometen errores. Es normal que se puedan cometer errores. Y a esos errores se les llama mutaciones. Hay veces que son errores pequeñitos y nada pasa. El virus estructuralmente se mantiene igual. Pero hay veces que esos errores son significativos. El contenido genético del virus cambia de manera significativa y logra cambiar la estructura del virus y el comportamiento del virus de manera significativa. De repente, si hay una mutación grande, hay un cambio estructural grande, las proteínas en la parte de afuera del virus cambian de manera significativa y hace que el virus se pueda pegar más en las células del cuerpo. Eso lo hace más contagioso. Puede ser que otra característica sea que el virus puede evadir el sistema inmunológico, lo que lo hace más peligroso. Es ahí cuando el virus se trata de replicar en nuestro cuerpo, cuando hay cambios de ese material genético significativo, que se crean esas variantes. Y lamentablemente estamos viviendo una de esas situaciones con la variante Delta. Cabe la posibilidad, ojalá no, cabe la posibilidad que si el virus se sigue replicando y replicando, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, puede crearse un cambio tan y tan grande que cambie la estructura del virus tanto que el comportamiento de ese virus sea uno que la vacuna simplemente no funciona. Y eso es como volver a empezar desde cero cuando empezamos con la pandemia. Así que de eso se trata una variante. Espero que le haya explicado bien el procedimiento, que lo haya entendido y a ver qué nota me da Luz María Doria con esta explicación.